Igual que hemos visto todos los coros ya, bueno ahí están los viejos vengadores, la chirigota del marcapaso, como se le conoce a este grupo, que nos llegan desde Algeciras, desde el campo de Gibraltar. Y que el año pasado tenemos que recordar, Enrique, que venían de Kim Jong-un, ¿te acuerdas? Con las bombas que tiran. Nos reímos mucho, sí. No tocarlos, las pensiones, porque me estáis tocando los convenios, y a convertirme en superabuelo, porque aquí todo el mundo se toca, se toca. Y no hace ni el huevo, como la camina va a cambiarse, y afuera es que cae perona, el traje de superhéroe me lo he puesto en un mercadona. Yo tengo mi arma secreta, y aunque no es lo que parece, el bastón me lo ha dejado, el puñado de la albeide. Me pongo malo, me pongo enfermo, y saco fuerza de donde no tengo, el superhéroe me he convertido, por culpa de un frenador torre de mío. Me encontraba resfriado, constipado, y un poquito destemplado, y yo visitando todo, y me mandó que me tomara un buen tardito del fuchero, y frenador, y frenador, y frenador. Yo no sé lo que tenía el frenador, fíjate tú, que de estar como ángel Cristo, que de estar como ángel Cristo, me convertí en el increíble húd. Se me puso la vista de un lince, el oído de un loro, el olfato de un tigre, la fuerza de un toro, ¡cajuena de un toro! Habla por ti, el pecho más duro lo pise más grande, la cara más pura que la chabelita, la pierna más pura lo pise más grande, y la pilla, y la pilla más blanquita. Por ti yo levanto mi espada, y siempre la voy a levantar, mi esposa escuchando esto, tiene que estar de cojonar. Aquí llega tu superhéroe, no sé cuánto voy a dudar, España de mis entrañas, deja ya el sofá, deja ya el sofá. Toma Viagra, Toma Viagra, Toma Viagra, Toma Viagra. Y levanta, y levanta ya, y levanta ya. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, 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 sí. Lo que pasa es que este ha pasado por el tamiz del carnaval, y por culpa de esos frenadores, que ha educado, pues se ha convertido en una especie de superhéroe vengador, que quiere vengarse, bueno, pues por la situación de sus tensiones, y por todo lo que nos ha ido narrando en esa presentación. Muy simpática, ¿eh? La chirigota que nos confirma las buenas sensaciones del año pasado. Sí, sí, sí. Me encanta el tipo, ¿eh? Ya el pasado año disfrazados, bueno, con ese tipo de Kim Jong-un nos sorprendieron. Pues este año, fíjate, ahí está, ¿eh? Con la V de... Vengadores. ¡Venga! ¡La V, mi fruta! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Venga, ven solamente! ¡Venga! ¡Venga! De tanta bomba que tiré para poderte conquistar Fui yo quien salí derrotado y aquí enamorado Te vuelvo a cantar con unos añitos de mar Y eche con pachir y botero en mis cuatro brazos otra vez Ladritito colorado, templo del carnavalero Y aquí rendido me tiene cadí de mi alma Pa' que me abrace si quiere Y aquí tiene el paso doble de un viejecito, tan viejecito, tan viejecito Que vuelve a caer El puerto con serpentina, con papelillo Que suena a tres por cuatro Ay niña querida y caer Aquí va mi paso doble que te regalo Te lo dejo entre tus manos pa' que lo puedas cantar Que buena sal a la brisa de la banda Sol que por la caleta baja Luna, lunita, lunera Que por tu alameda Mi alma se envenera Y por tu escondiera El corazón de este viejo aquí se queda Ay, caí de mis amores Ay, caí de mis entrañas Ay, caí de mis entreteras Me encanta esta frase con la que han rematado el paso doble Caí de mis entreteras Sí, de mis entrañas De mis amores Y de mis entreteras Tiro por la ciudad Por parte de esta chirigota Que nos viene, como hemos comentado Desde Algeciras Con cambio de autoría Enrique el año pasado fue De Marcos Nogueroles Y José Manuel Martínez Pérez Sema Este año, bueno, pues Firma letra en música La agrupación, aunque han tenido Bueno, pues Interesantes colaboraciones Como por ejemplo David Amaya Que precisamente Y fruto de la casualidad Sí Firma la autoría De la otra chirigota Que viene en la función de hoy Y que le vimos ayer, ¿no? Ayer fue Cuando estuve con su comparsa Ayer Con la discipiona Exacto Pues de verdad Que los vanidosos Estaba intentando recordar El nombre, sí Exacto Bueno, pues vamos a escuchar El otro paso doble En la mano de David Amaya En una agrupación de Algeciras Ya se notó y bien De nuevo en el mercado Eso es Los recuerdos de mi niñez No pude dejarlo No pude dejarlo pasar Porque yo nací en una guerra Que sembro mi tierra De odio y maldad Infancia un pedazo de paz Ni enuela ni amigos ni juego Trabajo de solazón Mi juventud no llegó De niño yo me hice viero Que trafajado con saña Yo le he dado mi vida A este país de patraña Y ahora que soy anciano Me van quitando Me van quitando Me van quitando Con indecencia Y le meten las tigueras A las pensiones Políticos tan ladrones De izquierdas y de derechas Porque tengo simatrices En mis dos manos Y le juro que no me callo No tengo nada que perder Tengo que salir aquí Que no me puedo callar Que no, que no le pienso dejar Jamás que se lleve lo que queda No seas cobarde No te quedes quieto Venga ya de nuevo Y ven conmigo a la lucha Antes del momento Pereo por lo que es mío Mi sangre para mis hijos Y no con puto gobierno Paso doble que va al tipo Para reivindicar Bueno pues lo que merecen Que es mucho Los jubilados y pensionistas Después de toda una vida Dedicada al trabajo Y al esfuerzo Notizando Es muy crítico Con los políticos Tanto y como han cantado Y en este caso Nunca se puede ser Más correcto Contado esta agrupación Porque la autoridad La firman En conjunto Todos De manera coral Aunque ya decíamos Bueno pues con algunas colaboraciones De buenos carnavaleros Que han querido sumarse Al proyecto Sí mira ahí en el forillo Vemos eh Por unas pensiones dignas Sí y veo también A Chenevara ¿no? Sí Al comandante Y en la viga estoy viendo escudos De equipos de fútbol Creo Pero no alcanzo a Adivinar cuáles son ¡Anda! Con nietos sí Pero un ratito Es bueno eso Es bueno La proclama También en el forillo De estos abuelos Son súper vengadores Uy que haríamos nosotros Y los abuelos eh Un besito muy fuerte Para todos ellos Y ellas Porque vamos Los que estamos en el concurso Trabajando Los carnavaleros También con tanto ensayo Nos echan un cable Y muy gordo eh Área de descanso Está rotando Rotando El componente Claro Cumple Los cargos Los cargos Ya pueden estar tranquilos Porque hay una solución Los cargos Que se vayan pa' tu tía Pero de tirón Van con la cabeza Como un campo quemado Y vuelve como Marcelo El del Madrid Con pelo rizado Rafa Nadal También quiere hacerlo Porque está un poquito Tieso de pelo Como el medio mayor Que en medio catalán Que es un agarrao Con el dinero Hace dos o tres días Rafa Nadal ha dicho El tratamiento ese Mejor me lo hago yo mismo Y se le está quedando La melena más espesa Se le saca pelos del culo Y lo va poniendo Por la cabeza Soy un viejo vengador Iluso por tus derechos Y si veo una justicia Protesto y me vengo Las pensiones Me vengo Sanidad Me vengo Los recortes Me vengo Y si mi mujer me mete En el mercado La dinero pienso Me vengo Me vengo Me vengo Me vengo Vejo otra vez Me vengo Academia Modo otra vez Por tu maleficia no tores más. Padilla, deja ya quieto el cabote que te va a matar. La coría que tumbó con la cara descolgada. Quería patrocinarlo, la tienda esa de mes igual. Padilla es muy amigo mío. Lo llamé y le dije vente a mi casa. A las siete de la tarde te quiero a ti que vamos allá un rato de charlas. Eran las siete y media, Padilla no venía. Las nueve menos cuarto y Padilla no venía. Y me quedé pensando y me dije pa' mí solo. Conociendo a este mío seguro que me la corrió todo. Soy un viejo vengador y lucho por tus derechos. Y si veo una justicia, protesto y me vengo. Las pensiones, me vengo. La vida, me vengo. Los resortes, me vengo. Y si mi mujer me mete en el mercado, nadie me lo piensó. Me vengo, me vengo, me vengo. Buena nota de cumple, Quique. ¿Cómo se nota? Y cuando conecta una chirigota con sus cumple, automáticamente atrapa al público del teatro, como ha ocurrido con estas chirigotas. Bueno, dedicados a Rafa Nadal. Sí, y sus problemas de alopecia. Y a Padilla. También. Con esa expresión que se usa mucho, ¿eh? Me ha cogido el toro. Sí. Y aunque fíjate, todos los cumplees que se le ha encantado a Padilla, pero no se repite, ¿no? Aunque la idea, evidentemente, el trasfondo es el mismo, pero el chiste es diferente. Lo he patrocinado por desigual ha sido hasta bueno, ¿eh? Bueno, pues, chirigota de Algeciras. Estos viejos vengadores, el año pasado, recuerden, King Yonun, tanto particulares, se llamaban con las bombas que tiran. Cambios en la autoría, pero el grupo prácticamente se mantiene, que se conoce como la chirigota del marcapasos. Sí. Pues, la verdad que, teniendo en cuenta que el año pasado estuvieron en muchas quinielas para pasar el corte, bueno, esto se puede decir que mantienen al menos. Van en la misma línea, exacto. La esperanza de esta noche, después de la última agrupación, aparecer en esa lista. La mañana saliendo el sol, ya puedes ver viejo vengador. Si aquí en España hay un marrón o una injusticia, ahí estoy yo Pero es que estamos en febrero y escucha tú, hace un frío que yo estoy cogelado Y tú haces lo mismo que yo cuando hace mucho frío Por la mañana tú sales de tu casa, debajo de la ropa, sin pijama, sin pijama Y no se la cuenta nadie, sueño contigo que me has dado Sin tu recorte no más me ha cabronado Y has saído Susanita de la Junta Andalucía De la Junta Andalucía, y has saído Susanita de la Junta Andalucía Que ella estaba pesaita, más pesa que Rosalía Pélate, ay Susana, pélate, que me estás quitando el sueño Al favor ya de pelarte de una vez, que eres pepe el marispeño Aunque soy un viejo vengador que lucha por tus derechos Porque los niñatos no hacen nada por el país Tantos días pensando en los botellones, en los cubatitas, en los carnotitos Jugando a la play y aplazados los huevos ¡Oh! Si al final me voy con ellos Pero la pena más grande que tengo yo Es que con mi nieto no me entero de nada Con la tecnología me he quedado atrás Me pregunto mi nieta Abuelo, ¿tú tienes Facebook? Yo tuve un pasto alemán y no quiero más perro Aunque sea un superhéroe Se ríen de mí, mis nietos Porque no tengo cojones De bailar es tu En el piso en el que yo vivo hay una vecina Que se ha tirado a todos los vecinos que viven arriba Que yo me he esperado que ya se ha tirado al recuarto Con el del tercero yo creo que también se ha acostado Y se ha trajinao Arde el segundo Que eso en el bloque lo sabe todo el mundo Le queda el primero Ya viene pa' abajo Y yo estoy pensando ¿El del bajo va cuando? ¿El del bajo va cuando? La democracia con su desgracia Sacan la uña en Cataluña Independencia sin dependencia Ya va que soy español Le va a poner la mano Pato barato, Rodrigo rato Involuciones con las pensiones Y a las manadas dichas portadas Y a la justicia se la vela Pero este país cuando va pa' vida Necesita una revolución social Menuda un salutar Pero este país cuando va pa' la vida Necesita una revolución social Vengadores, a largar, que no se enteran de nada Que no se enteran de nada Que no se enteran de nada Antes de marcharme juntito a los míos Y de que me vuelvas loquito perdido Voy a sincerarme, voy a desnudarme contigo No soy superhéroe, soy un viejecito valiente Que entrega su capa, que no se detiene Para liberarte, pa' darte la vida Ya lo he dado todo, no me queda fuerza De andar denunciando a izquierda y derecha De andar peleando en la vida como un vengador No quiero pa' guerra, quiero tu cariño Tu abrazo sincero, tu abrazo, tu abrazo de los mismos Quiero ser un vieja, solo si tengo tu amor Te cambio mi capa por tu luz de plata Te entrego el bastón pa' nadar en tus aguas Ya te entrego mi alma Que marca este sol Llegó el final, se marcha este chiricotero Se marcha cantando coplas, se va pa' otro lugar En los tablaos y en la calle nos veremos Brindando por nuestra fiesta, ay bendito carnaval Se marcha el viejo vengador del reto antuano Deseando que pase el tiempo, para volver otra vez Para cantarte como siempre por febrero Pa' sacarte una sonrisa, pa' morir bajo tu piel La de mi alma al compás de mi chirigota La de mi alma por verte otra vez La de mi alma por verte otra vez ¡Adiós! 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 ¡Gracias!